El Perú está cautivado, conquistado, por su voz, su sentimiento, y su belleza. De Zayda Huarcaya, dulce chinita del requinto, siempre con la lupación musical, los mil amores, vamos con ese requinto, pendiestrada. La calidad y garantía, de Kichwa Producciones Internacional, y Tambo Machay Producciones. Y ya no vuelvas, no te preocupes Zayda, que llegarán nuevos amores. Entiendo, fue un error, amarte sin conocer, y no me arrepiento de haberte amado. El tiempo que vivimos, me hiciste feliz, aunque te vayas lejos, nunca te olvidaré. Que apenas se acabó nuestro amor, hoy me toca perderte, te dejaré. Quisiera poder olvidarte, quisiera borrar tus recuerdos, bellos momentos que vivimos, cada momento me atormenta. Hay recuerdos que atormentan, que maltratan, pero nada es para siempre Zayda. Ya pasará, ya pasará, ya pasará. Olvidemos las penas, así, y vamos a bailar, vamos a gozar, ahí, ahí, ahí. Vamos con ganas, vamos con ganas, esa vueltecita, esa vueltecita. Contigo, contigo Zayda Huercaya. Una y otra vez, una y otra vez, movidito, que bonito, que bien baila Guillermo Pino. Así con gusto, chicharito, naveros, buena Roberto Matamoros y esposa e hijos, así se baila. Para el señor alcalde de Anta, Esteban Quispe, vamos Eloy Areche Palacios, la gente de Casacancha, ¡arriba!